No por mucho madrugar amanece más temprano El que vive de ilusiones muere de ese engaño No por mucho madrugar amanece más temprano El que no llora no mamá El cazador caza quiere El que no llora no mamá El cazador caza quiere ¿Quién mal anda, Malacama? ¿Quién mal anda, Malacama? Mi chóvalo ya muere ¿Quién mal anda, Malacama? Mi chóvalo ya muere Tan bonita tentadura Y tan mala pronunciación Tanto fue cantar a la fuente Hasta que al fin se rompió Se rompió, se rompió Hasta que al fin se rompió Tan bonita tentadura Y tan mala pronunciación El que nace la mano El que esperó, desesperó El que nace la mano El que nace la mano Que esperó, desesperó Si el que guarda, siempre tiene El que guarda, siempre tiene Nadie es profeta en su tierra El que guarda, siempre tiene Nadie es profeta en su tierra Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga Al que a buen árbol se arrima, buena sombra de comida Y capados que se quieren bien, por uno que coma basta El que se diga nos come, el que se va, el que se va, el que se va no hace falta Hoy me reclamaron por venir a ver si es, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que no vuelvo, encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dejen, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para hablar, mi car A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque estés perdido no me seré atrás Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y al que se atraviese se lo quitaré Mañana sin falta que estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo tú la vida me puedes quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque estés perdido no me seré atrás A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque estés perdido no me seré atrás Van a estas folías, folías al agua El campesino esforzado pisó la tierra sedienta Confiando que la siembra Le diera buen resultado El campesino esforzado, entonces hundió el arado Y abrió un surco polvoriento Mercatándose al momento Cuando la bestia tiraba Que el cielo no averruntaba Porque ya estaba lloviendo Porque ya estaba lloviendo Por la pelunia Su esperanza era la lluvia Que en oración invocaba Una noche antes del alma Despertó con la alegría Al ver que al patio caía Al ver que al patio caía El remedio de los males Aguallaban las canales Que el aljiver recogía Aguallaban las canales Que el aljiver recogía Que el agua Que al invierno Que arregle la labia Y también los pestes Levante Pa' que no se salga Un pozo, una vareta Un alquive, una fuente Recurso de nuestra gente Para poder Otenerla Con cántalo A la cabeza Con el burro El cabello Oye Oye El legado Y recuerdo Y con folias Palabras Que eso no me da Y al agua Ni al pueblo Lanzaroteño Y al viento el burro Con la condición Que me traigan agua En un garrafón De fuente gallo Y a farín Y a farín Cusao el burro De fuente gallo 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 de luced gallo de luces gallo De fuente gallo De fuente gallo de luces gallo Nuestra vida sin vida afuera Yo soy como la tortuga que trae su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo nomás lo veo Caramba pero hay caramba, hay que caramba en la vida Nos tratan como a muñeco, pero hay que padre en la vida Nos tratan como a muñeco, pero hay que padre en la vida Bueno, seguimos con un tema de un autor muy conocido, Inti Limani, dedicatorio a un libro ¡Gracias! Cuando yo digo el nombre de María Que para mí es la voz del agua clara Es como si a los campos me asomara Con la mano de un niño entre la mía Porque su nombre es campo en lejanía Con más tranteros de fracante vara Y ella en las manos lleva y en la cara Los olores suavísimos del día Así pues fue el amor sencillamente Y en su nombre inscribió sobre mi frente Con cinco letras de melancolía Así pues fue el amor sencillamente Y en su nombre de mi corazón Cuando yo digo el nombre de mí María, cuando yo digo el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María. Cuando yo digo el nombre de María, que para mí es la voz del agua clara, es como si a los campos me asomaran, con la mano de un niño entre la vía. Y no es mi voz, sino el amor que encanta, como espina sonora en mi garganta. Cuando yo digo el nombre de María, cuando yo digo el nombre de María. Cuando yo digo el nombre de María. María. Bueno, el siguiente tema fue compuesto por un cantante, cantautor, un gran canario que todos ustedes conocen, Braulio García. Y es a ritmo de Joropo, se titula Venezuela. Se equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra. Que forman los caballos que siguieron la llamada de la América Rebauta. Otra isla de nostalgia, la inmensa exuberancia de esa tierra generosa. Donde vive inicia panas, donde muere, donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convocas. La folía se mezcló con el corojo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes Y el San Coño se encontró con un hermano, se ha cogido de la mano, cogemoslo muy pocaje Y hasta el timbre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca Donde viven y se afanan, donde mueren y donde ama tanta gente compatriota Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa Donde viven y se afanan, donde mueren y donde ama tanta gente compatriota Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca La folía se mezcló con el corojo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes Y el San Coño se encontró con un hermano, se ha cogido de la mano, cogemoslo muy pocaje Y hasta el timbre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca Donde viven y se afanan, donde mueren y donde ama tanta gente compatriota Bueno, cambiamos de tercio Continuamos con un bolero Madrigal Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Caminando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu corazón Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Y en el viento parece un acento tu voz musical Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y en el viento parece un acento tu voz musical Y en el viento parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento ¡Gracias! A que van a los bailes las que no bailan A mantener paredes que no se caigan Que no se caigan, niña, que no se caigan A que van a los bailes las que no bailan Sopla el viento a mi ventana, y no me deja dormir Sopla el viento a mi ventana, y no me deja dormir Pues me voy a divertir Y ya dormiré mañana, y ya dormiré mañana Sopla el viento a mi ventana A sapral amarillo y arroz con coles En la vida he tenido celos de amores Celos de amores, niña, celos de amores A sapral amarillo y arroz con coles Siempre pa' los carnavales La gatita me rajuña Siempre pa' los carnavales La gatita me rajuña Porque ella tiene las uñas Como los alcarabanes Como los alcarabanes Siempre pa' los carnavales Cada vez que te miro se me levanta El ala del sombrero más de una cuarta Más de una cuarta, niña, más de una cuarta Cada vez que te miro se me levanta El curtido de la cara La gatita y el sombrero El curtido de la cara La gatita y el sombrero El curtido de la cara El curtido de la cara Orgullo del majorero Orgullo del majorero La gatita y el sombrero Montadita y el camello quisiera verte Porque dicen que monta divinamente Divinamente, niña, divinamente Montadita y el camello quisiera verte Al pasar por Villaverde, mira pa' la azotea Al pasar por Villaverde, mira pa' la azotea Porque es muy típico ver el tendido de areas Porque es muy típico ver el tendido de areas Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Dame la mañana Catalina, que me la quiero beber Que me la quiero beber, que me la quiero beber Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café Bueno, continuamos con Samba para mi tristeza Vivo caminando sin descanso Siguiendo la huella que dejó Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Me dicen los montes que ha pasado Que iba sollozando por ahí Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Tan una me dice que de noche la cobija con su manto Ya merece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Samba enamorada donde has ido Déjame encontrarte quiero ver Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor me ha de ser Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor me ha de ser Se escucha en el monte su cantar Los pañuelos le dicen al sol Que la samba trae la alegría Que ha llegado talotando dentro de mi corazón La luna me dice que de noche la cobija con su manto Y amanece sin dormir Y el sol del día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol del día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol del día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir ¡Gracias por ver el video! 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 Tú nunca me dejes solo Mi cabellito sonoro En su ron de mofio yo lo traigo aquí El que quiera mofio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí En su ron de mofio yo lo traigo aquí Ya no quiero volver con usted Se lo juro, esta vez es cierto Ya no vuelvo a morir y me desee Por su amor que es igual a desierto Ya no quiero volver con usted Ya no quiero ser más su juguete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel anda y vele Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel al carete Ya no quiero volver con usted Con usted desperdicio la vida Ya no vuelvo a morir y me desee Por su amor que es la causa perdida Ya no quiero volver con usted Y desee eso de su pensamiento Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel sentimiento Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De nada aquí dentro Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel ya no cura Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquella aventura Gracias Gracias, gracias Hasta la próxima